No sé si me acuerdo de lo anterior. ¡Suscríbete al canal! 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 colchón porque es muy amplio el mundo del dibujo es como decir que te quieres dedicar al arte a qué arte mira cuál es tu brújula trata de ser tu objetivo que quieres hacer exactamente dibujo es demasiado amplio es muy facilito los ojos porque tienes ese problema es muy sumamente fácil ahora de repente te falta experiencia en el trazo de repente este no cuyas mucho cuestiones muy básicas ahorita estaba viendo a cómo se llama este autor hogar para aprender a dibujar no no es bueno que lo quiero aprender dibujar si vas a hacer de repente una pintura quizás sí no tienen que ver no qué es lo bueno para para mejorar en su en su en su práctica no tú puedes levantarte así ir a jugar pelota con tus amigos todos los días y no vas a ser un gran futbolista posiblemente no vamos a hacer comparación un ojo vamos a ponerlo acá un ojo esto me gustó de jugar no todo el que el ojo es un cuadradito no un rectángulo así mira mira primero atención y después preguntas sobre lo que estoy haciendo así vas a aprender a trabajar acá por ejemplo voy a hablar del ojo en un rectángulo horizontal yo voy a trazar entonces una línea diagonal por acá más o menos no desde los extremos sino por este lado porque esto es importante para cualquier lado porque a la hora de hacer el ojo vamos a tener en una parte una máxima curva y al otro lado vamos a tener otra máxima curva aquí en este lado por ejemplo cuando está para el lado de aquí va a la parte de lágrima de la curva y para el otro lado es donde termina el párpado y donde se oculta el otro así vamos a tener la primera idea de lo que va a ser la aproximación a un ojo las dos curvas no está y está de acá después obviamente ya podemos poner el pliegue del paro el párpado la bolsa de los ojos como uno quiera las pestañas pestañas efectistas si quedan así grandes pequeñas abajo una ligera sombra para la esclera práctica recuerda que estamos en lo que es diseño diseño la idea es la misma ¿no? que tal si hago un poco más amplio el ojo digamos vamos a decir que es un poco anime igual la misma dinámica trato de jugar ¿no? quizás es lado de aquí hago la máxima curva aquí y aquí hago la otra máxima curva hago el lagrimal y ahí empato nomás este obviamente lo cierro para este lado juego con el pliegue del párpado arriba le dejo un volumen y acá abajo le dejo otro volumen si quiero darle un poco más de tridimensionalidad ¿no? y aquí siempre dibujar la bolita completa así juega con el diseño la idea se repite ¿no? las curvas de los ojos así debemos empezar a diseñar el ojo que queramos ¿no? quieres un ojo más masculino más femenino juega con el valor siempre y cuando tengas acá por ejemplo obviamente hay diferentes formas no es un solo molde hay que practicar ¿no? no hay que confundir el dibujo con una receta de cocina no está todo así servidito es difícil aquí pongo los huevitos depende de tu eso depende de cada uno depende de cada uno no hay un tiempo fijo ¿no? la cosa es que mantengas una constancia ¿no? si estás estudiando arte o estás estudiando diseño obviamente deberías practicar más tiempo ¿no? mantener enfoque diferentes cosas también practicar ¿no? no vas a estar dibujando solo cabezas todo el día es bueno practicar métodos ¿no? los mejores dibujos que uno debe practicar deben ser aprender a apoyarse de formas simples ¿no? aquí acaba de dibujar triángulos y rectángulos claro tienes que practicar proporción yo aquí estoy viendo de de un autor su como me presenta su su dinámica para dibujar ¿no? el autor está en japonés yo entiendo japonés pero observo ¿no? no sé cuál es la distancia que tiene esto de aquí no sé cuál es la distancia que hay de aquí pero hay una determinada distancia ¿no? sé las divisiones que hay aquí ¿no? más o menos para contener el tamaño de las orejas este es un rostro chibi chibi aquí debe haber una línea de cabello por ejemplo ¿no? ¿yo hoy voy dice ¿ha intentado aprender un nuevo idioma maestro? no 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 lo he intentado ya lo dejaré ¿qué libros recomiendas leer para aprender a dibujar? para otra generación lo dejaré yo no leo libros y los que leo son a veces de ciencia ficción o de terror espero que a ver digo la verdad digo la absoluta verdad no se ufanen con mucho con el tema de los libros lean historia de la arte ¿no? yo ahí voy dice yo leí dos libros de Harry Potter ¿ya ves? eso está bien no se ufanen mucho con el tema de los libros antes decía wow no solo libros obviamente para cada carrera es importante que tenga su tema de lectura ¿no? si eres si eres alguien que te guste el arte pues nosotros nos movemos por cuestiones más visuales ¿no? va a haber libros que nos van a enriquecer y no necesariamente manuales en sí ¿no? porque los manuales de arte son muy pocos y es que es difícil enseñar la cuestión de arte en una base teórica ya que es muy práctica que alguien me diga ¿cuál es el mejor libro para aprender a jugar fútbol? el mejor libro para practicar este básquetbol el mejor autor teórico de libros para aprender a jugar béisbol otra disciplina que me digan a ver cuál es la la lucha de autores debe haber me imagino que debe haber pero pero vamos a ese punto ¿no? que no es tan no es una clave sumamente importante ¿no? a la hora de la hora el entrenador que obviamente ha tenido que pasar por un rigor académico y no cualquiera puede ser entrenador ¿no? tiene que aplicar todo lo que conoce y todo lo que ha visto en la cancha ¿no? y en nuestro caso nuestra cancha es el el 2D es el papel ¿no? si yo veo a alguien dibujando y le digo que aplicar algunas correcciones es en en el rigor del juego que debemos verlo así siempre de esta manera nuestro dibujo debe ser algo lúdico ¿no? siempre debemos que cuidar el enfoque que le damos a nuestro trabajo ¿no? aun cuando sea un servicio ¿no? es un trabajo honrado pero no no debemos descuidar el espíritu que tiene mantengan su espíritu amantes del dibujo y diviértanse mucho diviértanse bastante acá me gusta este manual para aprender a hacer chivis ahorita estoy haciendo esta clase esto no es una clase estoy haciendo una demostración esto por ejemplo me gustó que vi hace poco ¿no? primero este fue mi primer intento segundo intento tercer intento cuarto intento ¿no? ¿cómo es la dinámica de esta figura? no se apoyaba con la esfera se estaba mal yo venía acá con Loomis el autor en este caso en el que está aquí arriba ¿no? me hace un rectángulo un rectángulo que va a determinar el tamaño de la cara no puede ser demasiado largo con que se divida en tres o cuatro partes es más que suficiente en este caso el autor lo divide por la mitad ¿no? la mitad de la mitad por acá está la otra mitad a ver si estará bien mi mitad ahí está estamos bien estamos acá mejor después me dice que de de aquí otra mitad ¿no? ¿cuál es la mitad de esta mitad? esta mitad unir los vértices de un plano siempre nos va a ayudar a a encontrar la mitad de este plano acá lo tengo en cuatro partes iguales de ahí me dice que de una de estas partes lo divide en la mitad justo a la parte de abajo está ahí hace dos cortecitos para los lados para darle el tamaño a las orejas deben ser iguales ¿no? y de ahí del borde de acá empieza a ser la parte del vuelo de la cabeza ¿no? que es como un óvalo de ahí esculpe la barbilla nada más no es de una de una de una de una artista que vi que se puso a dibujar un japonés ellos tienen un montón de manuales son muy este los japoneses son bien este bien apegados a manuales por eso tienen una industria de dibujo bien grande ¿no? más allá de que de que de repente no sean como la de los americanos ¿no? en Estados Unidos tenemos cómics a colores y y como tres o cuatro casas de editoriales de historias de cómics a color para no sé cuántos millones de personas ¿no? que duplican creo la cantidad de japoneses o triplican la cantidad de millones que hay en Japón ¿no? Japón con sus 130 millones sostienen todo un aparato de también diversas editoriales que dan trabajo pues claro que la producción es en blanco y negro ¿no? un menor costo pero es increíble de verdad ¿no? como como allá construyen tienen una como pueden dar este vida a todo este aparato de de dibujantes aquí poner la nariz que quería decir un poquito que me perdí ¿no? en resumen que envidia da otros países ¿no? que al haber tanta gente pueden explayarse tanto ¿no? otra vez las curvas curva y curva es el problema de la de la pobreza pues ¿no? la pobreza cultural quien ya quisiéramos vivir en uno de los países que más invierten en arte es Alemania por ejemplo ¿no? invierte tanto en arte que hasta puede pagar a personas para que vayan a hacer arte allá de otros países que vayan y que y vayan y a y y y No sé cómo será en tu país o si eres de acá, de Perú. Recomendaría que te metas a una pre. Antes de dar tu examen. Aquí en Perú hay la pre de Bellas Artes, ¿no? Que te prepara bien. Que no es una pre fuera, sino es una pre de la misma institución. Ahí te recomiendo que te inscribas. Si es que estás en Perú, ¿no? Si estás en otro país, no sería mal si revisas eso, ¿no? Si hay ese tipo de opción. ¿Por qué? Porque te da más posibilidades de ingresar, de saber cómo es el examen. También es bueno que conozcas a otros que compartan tu misma pasión, ¿no? Ya que tener un espíritu de competitividad buena, pues hace que puedas quemar tu cosmos hasta el infinito. Y el play dice Caballeros del Zodíaco. Exacto. Entiendiste la referencia, ¿no? A ver, ya metí curaza y vamos a poner otra cosa. A ver, vamos a diseñar una cara de mujer. Muy buenas noches a todos los que están por aquí. No se olviden de apoyarme haciendo tap tap, como dicen ahí en la pantallita, para que me pueda recomendar TikTok a otras personas. Se los agradeceré un montón. Bueno, en esta noche vamos a diseñar diferentes cabezas. No va a ser una clase como tal de dibujo de cabeza, pero vamos a tratar de que al menos vamos a ponerle los estándares que necesitamos para poder diseñar. Ya que no voy a hablar de un método en particular, sino un poquito de cosas a más grandes rasgos. Así que si es que tienes un poquito de conocimiento de dibujo, poco nomás, de repente eso te puede ayudar a refrescar tu, tu, eso que tienes, ¿no? Que de repente ya has dibujado cabezas, quizás no eres tan bueno dibujando cabezas, o si ya dibujas quizás algunas cabecitas de tipo anime, chive, o tus bonitos y simpáticos furros, capaz encontramos algo acá interesante, ¿no? Así que vamos a empezar. Normalmente dibujo con lápiz, este, con el portaminos, ya que este tipo de práctica es básicamente lineal, ¿no? Ya no me estoy preocupando por dibujar con, por tajar el lápiz, ¿no? El lápiz lo tajo, lo uso, por lo general, cuando hay una proyección para trabajar con la sombra, ¿no? En este caso no me preocupo tanto por eso. Bien, entonces un repasito si queremos del dibujo de Loomis para hacer una comparación con otras técnicas, ¿no? O simplificación, rápido nomás. A ver, vamos a poner repaso de Loomis. Loomis, repaso de Método de Andrew Loomis. Ya, repito nomás, no me voy a detener, así que, este, mucha atención. Si le sale espuma de la boca, seamos pacientes. Muy bien, Andrew Loomis me propone lo siguiente, ¿no? Que debo partir desde una esfera, voy a hacerlo grandecito para que se note, ¿no? De una esfera. Ah, tengo que cuidar aquí que esté bien hechecita la esfera. No la voy a hacer a pulso porque quiero que sea perfecta. Está bien, está bien, al ojo nomás. Ah, no, 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 no. Ay, lo perdí. Ya. Esta técnica es muy práctica para trabajar, ¿no? Con los diámetros y los radios nomás de la forma, ¿no? Para construir, tratar de aproximarnos a una buena esfera. Este está muy chiquito. Este también quedó chiquitito. Ya. ¿No? Tenemos la esfera. Desde la parte del centro que me propone Loomis. La línea vertical se va a proyectar así un poco más abajo. En la parte superior voy a trazar una línea horizontal, ¿no? Que va a estar al ras de la esfera. ¿No? Recuerden que siempre hablo de esto como una esfera porque tiene el principio de tridimensión. ¿Verdad? Entonces, trazo otra vez por los bordes, otras líneas al ras. ¿No? Ahora me concentro en poner el esquema para la ubicación de los diferentes elementos. Lo mismo me propone lo siguiente, ¿no? En la parte superior, desde el centro hasta la parte de arriba, debo dividir en tres partes iguales, ¿no? En tercios. Más o menos debe ser por acá, por acá, ¿no? Estos son un tercio, ¿no? En la parte superior, este trazo que está del tercio va a ser la línea del cabello, el higher en inglés, ¿no? Línea de cabello. La línea que se va a encontrar aquí en el medio es la línea de las cejas. Se le pone brown. Hay que practicar inglés. ¿No? Acá no me alcanzó la N y ahí le pongo brown. Después, este mismo tamaño que tenemos aquí se va a repetir hacia abajo, ¿no? Para no se me complica si vio tres en tres partes iguales. Y esta línea que va a estar aquí va a ser de la nariz, ¿no? No sé. Y hacia abajo una medida más, ¿no? Igualito. Uno y dos. Así, estas tres medidas deben ser iguales. Uno, dos y tres. En la parte superior, la línea que va a quedar aquí es de la barbilla, mentón. El Android Home le pone ching. Ya me acuerdo de memoria. No sé yo mucho inglés, pero por tanto ver el trabajo, lo veo así, ¿no? Bien. Posteriormente, en la parte superior, dividimos en tres partes iguales cada lado de aquí, ¿no? El lado A y el lado B, ¿no? Izquierda y derecha. También, otra vez, tres partes iguales. Aquí, otra vez, tres partes iguales. En los lados proyectamos hacia abajo una línea vertical. Proyectamos hacia abajo una línea vertical para crear el corte de la esfera, para darle corte lateral. Desde los extremos proyectamos desde estos lados un corte en diagonal, ¿no? Y aquí también, corte en diagonal. Listo. Ahora, en la parte superior podemos un poquito resaltar la forma que van a ser del cráneo, ¿no? De la parte de arriba. Aquí está un corte lateral. Un corte lateral. Y en la parte de abajo ya vamos a poder aproximar el dibujo de la mandíbula, ¿no? Esto ya lo veo un poquito enjugar. Que de la nariz, la ceja y la barbilla, en la línea de la boca va a ser desde la nariz a la barbilla en tres, en tercios, esta zona. Esta zona, voy a poner acá una siluetita, medio como si fuese el método de Rayleigh. Aquí se divide en tres partes iguales. Y en la parte de arriba, esta línea es la línea de la boca. Otro autor me dice que de la línea de la boca recomienda que la proyección que viene por estos lados empiece por aquí el corte de la mandíbula, posiblemente, ¿no? O ese que a ti te gusta hacer el mewi, acá le hacemos el cortecito, ¿no? Justo en esta forma, acá. Acá hacemos el quiebre, ¿no? De la línea de la nariz a la línea de las cejas, se va a dividir en mitades, en cuartos. Mitad, mitad, y un cuarto, y un cuarto, ¿ya? Así se va a dividir. Estos son cuartos. En el cuarto superior, el que está aquí, aquí se van a encontrar los ojos. Recuerde que el ojo se encuentra inscrito tanto arriba como en la parte de abajo de la línea. No lo vayas a poner arriba ni abajo. Vayas a ser como yo. Luego, para ubicar los ojos, ahora sí nos concentramos en los dos puntos que tenemos aquí. Proyectamos este hacia abajo y el otro también hacia abajo. Más o menos aquí se va a encontrar la pupila. Y por este lado, justo en los ojos, aquí cortamos mitad, 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 aquí también mitad, y aquí también mitad. Vamos a tener tres partes iguales, ¿no? Y en estos cuadraditos acá vamos a insertar, así como he insertado aquí un ojo. En el ojo, a ver, aquí. Hace rato estaba hablando de los rectangulitos para diseñar el ojo, ¿no? El ángulo más pronunciado siempre va a ser en la parte de arriba pegado hacia el lagrimal. Y el ángulo más pronunciado va a ser hacia abajo pegado, ¿no? Al párpado inferior, este ángulo, ¿no? Esta línea es sumamente importante cuando quieras diseñar cualquier ojo, ¿no? Si quieres hacer tu ojo kawaii, también puedes jugar con lo mismo, ¿no? Tu ojo que tanto te gusta a ti hacer. ¿No? Porque te gustan esas... Esas... Las monas chinas. Y le pones su... Su este, su Yamete Kurasai. Igualito, pues, es la misma... La misma forma, ¿no? Entonces, yo acá le aplico lo mismo. En la diagonal le aplico por acá, en la diagonal le aplico para este lado, ¿no? Cuido, cuido, cuido la forma. Para acá arriba también. El ancho de los ojos, ¿no? El ancho de los ojos va a corresponder al ancho de la nariz también. Aquí vamos a hacer una nariz medio taco. Siempre diseñamos primero el cartílago de la nariz y después las alas de la nariz. Aquí arriba ya voy diseñando, ¿no? La parte esta de la nariz, que es lo que separa el tabique de las cejas, ¿no? En la línea de las cejas puedo ponerlas si quiero un poco más arriba o quizás inscritas en la misma línea, ¿no? Eso ya es a libertad del cliente. En el corte que hemos hecho aquí, ese corte lateral, ¿no? Aquí va inscrito a la altura de las cejas, las orejas, y a la altura de la nariz, ¿no? El final de la oreja. No tiene que salirse de ese lado. Ya que hago unas líneas para marcar la parte de los planos. Aquí de la línea del cabello ya podemos proyectar, ¿no? Parte de la forma. Ya podemos poner párpados, podemos darle volumen a las cejas. No, ya tenemos entonces la aproximación, una cabeza, como más o menos propone el autor Andrew Loomis. ¿Cómo puede que me ha quedado? ¿Cómo puede que me ha quedado? A ver, en este caso entonces tenemos una cabeza viendo de frente, ¿no? ¿Cómo diseñamos entonces otro tipo de cabezas de cómic, anime o eso? No necesito todo esto de aquí necesariamente, ¿no? Hace un momento hice un planteamiento simple, ¿no? Por ejemplo, el rectángulo es algo que se respeta bastante a la hora de hacer el diseño. ¿Cómo puede que me ha quedado? ¿Cómo puede que me ha quedado? Dice, por ahí, escuché que el método Loomis fue peado solo para gente blanca. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. O sea, el método de Loomis en sí es un planteamiento para cuidar la proporción, ¿no? Gracias, Anzuru. Es para cuidar, como digo, la proporción, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo acerca de la relación de cabezas con el cuerpo, es exactamente eso, ¿no? Cuidar la proporción. Esto de aquí no es una tabula rasa, como se dice en filosofía, ¿no? O sea, no es que sea todo así. Cuando yo observo un modelo, yo debo ir ajustando este patrón al parecido de la figura, ¿no? Si veo un artista que tiene de repente la nariz un poco más grande, simplemente eso lo voy cuidando, ¿no? Si aumento la fuerza en la nariz o aumento el tamaño de la barbilla, porque el tamaño que se repiten aquí no es algo, no es una regla dorada, ¿no? Entonces, constantemente vamos a ver que se va a contraponer, ¿no? La misma realidad con esta figura, ¿no? Con ese planteamiento. Aquí quería este, por ejemplo, ¿no? Estos, este, los métodos que encontramos de dibujo, por ejemplo, para lo que es este, la figura anime, ¿no? Anime o lo que sea, ¿no? Estos tienen, tienen diferentes. Aquí tengo uno que me propone, me propone la forma. Hay muchos, hay muchísimos, 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 muchísimos métodos. Cuadraditos. Hay unos que son muy aburridos, ¿no? Yo, por ejemplo, si lo hiciera, ¿no? De, a partir del método Loomis, ¿no? Trataría de, si me gusta el planteamiento este del rectángulo, ¿no? Coger la forma en la mitad. Quizás jugaría con la distribución de los elementos, ¿no? No necesariamente los ojos, este, estarían en el centro de la figura, ¿no? Porque eso es lo que me propone más o menos Loomis, ¿no? Que los ojos se encuentran justo aquí en el centro. Si es una figura anime, por ejemplo, deberían estar un tanto más abajo, inclusive, ¿no? Ya que en el caso de los animes tienen mucho, tienen un gran tamaño la parte del cabello, ¿no? Por no decir que un gran porcentaje todos tienen flequillo, ¿no? Que cubre la parte de la frente, ¿no? Y hay un volumen que aumenta en la parte superior. Entonces, es bastante ese espacio que se le da, ¿no? Se puede respetar si queremos el tamaño de la mitad o un poco más abajo. Vamos a quedarnos con el tamaño que es por la mitad, ¿no? El espacio que se le va a dar al tema de las orejas, normalmente, pues, puede ser, sí se puede aplicar que sea un poco más grande, ¿no? Las orejas en estas figuras son grandes, no son pequeñas, no son pegaditas a la cabeza. La esfera, como tal, la esfera, como tal, muchas veces se utiliza de forma aún más pequeña. El corte, por ejemplo, yo aquí simplemente haría un corte lateral por los dos lados, obviamente cuidando la simetría. Para hacer este corte de aquí. Aquí, obviamente, lo va a hacer pequeño nada más. La barbilla puede introducirse un poco más, ¿no? O sea, ya no es aquí, pegado a este lado, sino incluso lo introduzco un poquito más, ¿no? Lo puedo introducir un poco más esto. ¿Qué tanto? Debo de cuidar la simetría, ¿no? Esto que se va a introducir. Aquí bastarían las cejas, que sería el centro de las esferas. Pero si es anime, normalmente puede ir, si es mujer, puede ir más arriba en las cejas. Y, obviamente, los ojos podemos hacerle crecer un poco más. En este espacio, respetar la separación de ojo en ojo, más o menos, ¿no? Puede servir, como no, en algunos casos, ¿no? Las tres divisiones. La nariz. Desde los ojos hacia la barbilla. Yo creo que le va bien en la mitad. Justo aquí por el medio. Y la boca, normalmente, va bien pegada a la parte de arriba de la nariz, ¿no? ¿Tres cuartos, tres en tercios? Puede ser en tercios. Sí queda bien en tercios. Como estaba en Andro Loomis, ¿no? Otra vez juego con el diseño de las curvas. Las cejas, no sé subirla más. Me está quedando como un diseño de los animes antiguos. Eso también se puede jugar, ¿no? Si quiero hacerlo más moderno, es más simplificado, ¿no? Voy a dejar a ver que no queda una separación de loomis. Es como una especie de evolución del cavernícola a un poquito más al humano japonés cómic, ¿no? Al cómic japonés anime. Acá está muy abierto. Acá me quedó raro este ojo. ¿Dónde está mi limpiotipo? Dibujar tiene que mantener siempre un sentido de exploración, ¿no? Un espíritu, espíritu de exploración. Acá como que lo tengo más abierto para acá. Esto hay que hacerlo porque no sea tan intenso. La nariz, las orejas, es un poco más a la altura de la nariz. Y así, ¿no? Siempre bien salidas las orejas. Siempre se deben de notar, ¿no? El cabello obviamente sale más, ¿no? Si esta es la parte del cráneo, el cabello después puede salir más arriba. ¿Qué cabello se puede hacer? Acá tengo un cabello. Para acá arriba. Y el flequillo, ¿no? Ahí te van a venir los fanáticos del anime. Hay que tener cuidado con ellos. Si es que aparecen. Que lo son, ¿no? Yo creo que también lo soy, pero digamos como que soy más fanático del dibujo en sí. Los ojos ya no me gustan. Le he puesto como ojos despreocupado. Vamos a poner los ojos de Vadas. Vamos a poner los ojos de Vadas. Las cejas también no le pongo ya tan arriba. Si es Vadas, tienen que tener las cejas más abajo. Vamos a ponerlo en un oído. Vamos a ponerlo en un oído. Gracias. Gracias. Para diseñar la mujer, ahí por ejemplo sí creo que conviene más un dibujo con los ojos un poco más abajo. Quiero cerrar el live, a ver un ratito. Ya no voy a hacerlo de frente, vamos a hacerlo con la cabeza girada. La esfera, voy a poner acá el eje, el eje central. Gracias. Gracias la Sandoval. Acá lo divido por la mitad. Aquí este, por ejemplo, muevo el eje del centro. Esto de aquí. Hago la parte del elixir. Ahora quiero que mide hacia abajo, así que va a estar por este lado. Así que de aquí va a girar otra vez. Aquí lo tengo. Ya me he puesto acá. La mirada ahora va a estar hacia este lado. El eje se ha movido. El corte, vamos a hacerlo por aquí. Al otro lado, igual va a tener un ligero corte. La mirada está cayendo, así que vamos a tener una línea vertical en diagonal. Se está viendo en diagonal. Toda la cabeza está mirando ligeramente hacia abajo. Aquí del centro también va a ser un corte diagonal. De aquí entonces va a cortarse así. De este lado de aquí va a salir la oreja entonces, ¿no? Como voy a hacer una oreja medio anime, puede salir bien salida, ¿no? Aquí, en la parte superior, justo donde está este corte, este va a ser la línea del cabello, ¿no? Como se está yendo hacia abajo la mirada, entonces esto se va a reducir hacia abajo. Este tamaño que está aquí, aquí en la cabeza se repetía, ¿no? De la línea del cabello a las cejas, de las cejas a la nariz, de la nariz a la barbilla. Se repite, aquí se va a repetir pero en un menor tamaño, ¿no? Línea de nariz y acá abajo línea de barbilla, más pequeña. Aquí juego con esta diagonal que hay aquí, ¿no? Todo esto está encerrado en un rectángulo. Bueno, en un prisma, mejor dicho, ¿no? Es importante el pensamiento tridimensional en todo sentido. Se les va a hacer bien fácil el dibujo con un pensamiento en tridimensión. Entonces, yo aquí, ¿no? Me quedo con lo que había estado aplicando. No voy a poner los ojos justo a esta altura, sino un poco más abajo. Quizás a la mitad del espacio que más o menos entendía entre las cejas y la nariz. Lo voy a aplicar aquí en la mitad. Porque quiero hacer un estilo más anime, ¿no? Bueno, aquí las cejas pueden quedar aquí tranquilamente, en esta zona. Así que aquí voy boceteando el estilo que voy a hacer. A ver, quisiera que sea un poco más moderno. El estilo anime moderno. A ver si recuerdo cómo es. Siempre es bueno calentar. No sean flojos. Yo soy muy flojo y por eso digo, tengo que agarrar y... Sacar el foie. Algunos entenderán de lo que estoy hablando. No. Cómo decir maldito. Quieres... Quieres ir por el camino fácil. Tienes que hacer entonces más difícil. Y tienes que decir... Cómo no... Carácter, tienes que decir, ¿no? Así tienes que darte ánimos. Nadie te va a dar ánimos. Más triangular, creo. Ojo de chivo. Cómo no. Ya. Así como unas hojitas, está bien. La nariz... La nariz puede ser acá. Está bien ahí en su sitio, creo. Tiene la nariz. Cómo. 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 Una bolita para dejarlo ahí anotado. La barbilla está bien ahí. Esto debe meterse un poquito a la barbilla. Por acá debe ir. La boca aquí. En esta zona. Aquí se debe escribir un poco el arco. Y aquí veo bien las cejas. Cejas pequeñas siempre. Un cabello de chica. Acá tengo una bolita. A ver. Yo veo el ejemplo y lo adapto a mi dibujo nomás. Eso es fácil cuando tenemos experiencia. De la línea de aquí. Un poquito más de volumen. Le voy a dar acá al cabello. Y desde acá del medio debe salir el corte. No sé. Creo que lo llaman Sakura. Este tipo de. Del fleco. Japonés. No sé si alguien que sepa ahí. Me corrige. Se llama Sakura. Tiene otro nombre. Ahorita mi gato. Ahorita. Mi gato ronca. Y para este lado. Igualito. Y hacia atrás. Tiene su. Un volumen de cabello. Están muy intensos estos ojos. Voy a tratar de corregirle un poco. Vamos a darle más humanidad. Un volumen de cabello. Uhhh. Un volumen de cabello. Ya le quito el exceso. Un poquito, parece que estuviese sangrando. 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 Me están diciendo así, parece que quieren que hagan en vivo para PC seguramente. Quieren verlo más grande. A ver si me confirman eso. Un poquito, dice no pense ver a CR7 en manga. ¿Qué es? CR7. Ah, jajaja. Tiene un aire, ¿no? Creo que sí. Un poco más largo hubiese hecho la cara de repente. Lo acomodaría, lo acomodaría. O sea, yo digo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mmm. Voy a ver si lo subo este directo a mi plataforma de YouTube. Que ahí cuelgo mis clases también, ¿no? Decía, tengo que tener idea de la proporción. ¿Dónde van las orejas? ¿Dónde van los ojos? ¿Dónde va la nariz? ¿Dónde va la boca? ¿Cuál es el canal? Al... Al canal que tengo en YouTube. Porque no he estado subiendo los últimos que he hecho. Ya que los he hecho un poco random. Esta... Este directo creo que se califica un poquito más como para clase. Un poquito más. Un poquito más. Aquí le estaba diciendo, ¿no? Entonces... Esto es proporción, ¿no? Esto es proporción. De ahí tú eliges que quieres ponerle un ojo. Quieres ponerle una nariz que has diseñado. ¿No? ¿Quieres ponerle una nariz más anime? ¿No? 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 ¿Qué nariz le quieres poner? ¿No? ¿Qué boca le quieres poner? ¿No? 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 ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Nos? ¿Qué? ojos más abajo, con los ojos en el centro. Gracias. Uy, Urban, gracias. Me has dado aire, Urban. Corazón coreano para ti, Urban. Gracias, gracias por las rositas. Después, o sea, hay que ver en un orden para nuestro aprendizaje. Yo prefiero en todos mis dibujos los que me siguen aquí por TikTok, donde tengo, subo un poco más de mis videos, ya que me da bastante visualización. En otros lados solo tengo una visualización. Se van a dar cuenta que la mayoría de mis dibujos utilizo mucho lo que es el boceto, salvo algunas secciones donde hago más este, de repente un croquis. Y el boceto es enriquecedor porque, pues, puedo elaborar un patrón que más o menos se va a ir adaptando a la necesidad que tengo en ese momento. Yo ya, a la hora de bocetear, ya tengo algo que más o menos una... Bueno, voy aterrizando una idea que ya tengo de la figura, ¿no? Si quiero diseñar un personaje. 0.5, ¿no? Quiero diseñar un personaje. Me voy aproximando, ¿no? 0.5, ¿no? La marca no importa. Trata de dibujar con lo que tengan. ¿Dónde va a importar el material? El material les va a importar cuando hagan pintura, por lo general, o cuando quieran hacer algún acabado, como sombras, para hacer las sombras. Vamos a dibujar con este. Este portaminas es el más antiguo que tengo. Un orec op ah Å Å Å Å Å Å Å Å Å . Yo escribí en puja. Muchas gracias, hype. Depende de tu diseño Si es una persona mayor La puedes hacer un poco más larga Normalmente Debemos hacer un esquema De cuatro partes Creo que ayuda bastante Un esquema de cuatro partes La parte de la mitad para las cejas La parte de la mitad de la mitad para los ojos La parte de aquí para la nariz La boca Y lo que queda de acá arriba Para el cabello Por acá puede estar el cabello Cuando es anime La parte de la frente del cabello es grande Siempre Es un poco más pegado a la parte de abajo Le he dañado Un plano más Y aquí aterrizo la oreja Esto lo podría hacer Si lo hiciera más largo La cara me sería más larga Cuidar ese diseño No Ahí se viene caratín No No va a ser caratín Esta mina Aquello que más me gusta de mi lápiz Es la mina que tengo Que si es una mina bien oscura Eso nomás Lo que si puedo rescatar De mi portaminas Que es una mina De 4B No cualquiera Hay que se te acomoden Porque tienes que cerrarte en uno Porque eres tan heteronormativo Heterodibujativo Normal El que más se te acomode Disculpen la broma Disculpen la broma Disculpen la broma Ahorita de ustedes Que están que me siguen La inspiración es Gracias a ustedes Porque no lo digo No lo podría decir De otra manera Están viendo el directo Me da ganas de dibujar Y si me hacen preguntas Trato de responder con sinceridad Sin postureos Sin gran dilucuencia Oye, esa música Dice, buen día Sí, no, ya son las 12 Yo también A veces Corrijo Depende Pues Por lo general Si va a ser Ojos grandes Por lo general Cuando es Un personaje más Más inocente Y ojos pequeños Para un personaje Un poco más Más pícaro Si el problema Es la simetría Eso de que Los ojos Que no me salen igual Con manzanas Con manzanas Hay que practicar Los ojos no me salen igual Divido esto en dos Acá le saco Dos partes Por acá Ya tengo estos dos Que deben ser iguales Aquí tengo que Concentrarme entonces De que los ojos Primero tengo que practicar Viendo los ojos de frente Simetría Como dice Gallo Claudio No, matemáticas Hijo Primero con líneas Rectas Líneas rectas Después Metes turbo Y a esas líneas rectas Le damos la curvita Así Y de ahí Agarra Y para hacer las Ajá Hacer despacito Espérate Acá Suavecito Nomás Está Ya puede No se malen chicos Por favor Seriedad La clase Las esferitas Igualito Así Si están viendo Para un Eso también Acá por ejemplo Lo he hecho muy pegado Para este lado Esta distancia Que está acá Debe respetarse aquí Trato de hacerlo Todos los días Pero vamos a De momento Tratar de hacerlo De lunes a viernes Como he venido Haciéndolas Hace dos semanas El fin de semana El fin de semana Me perdí un poco Quieren que les cuente Por qué no hice También 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 lo vas a conseguir Trato de hacerlo A las diez Pero soy un mentiroso Y lo hago A las diez y media Para ser Mielo interesante Salgo un poco Más tarde Lo vamos a hacer Al ojo También un poco Pero Con práctica Nos va a salir Mejor Pues No hice No salí en directo El viernes Y tampoco ayer Por dos cosas Porque me puse A hacer Una maqueta No sé Si ahí Se va a ver Lo voy a tomar Una foto No Sino que Hago la maqueta Porque Yo por ejemplo Les estoy enseñando Tridimensión Un poquito O al menos Quiero que entiendan La importancia De eso Quiero que se Es eso Gracias curioso A ver Déjame tomar Una foto No Esta maqueta Esta maqueta La vi Por ejemplo En internet Que la tenían Para Enseñar En lo que es Este dibujo Al natural La idea Es que cuando Nosotros dibujamos Siempre debemos Tratar de Acá como En el tema De los ojos Conseguir Una abstracción Que haga Que las cosas Se vean Simples Entonces Esta maqueta Que está aquí Tiene una relación Que se aproxima A lo que es Un cráneo Pero obviamente No tiene Los detalles Que tiene un cráneo Entonces Con esto Yo debo De A la hora De dibujar Debo de cuidar La simetría Y la proporción De esta forma Geométrica En su tridimensión En todo lo que tiene Para que después Este Cuando quiera Observar Una O una cabeza O un cráneo Como tal Respeta Esa Misma Esa 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 Que me viene Dar un Ya Esa La misma simetría Que tiene la figura Entonces Esto por ejemplo Me gusta Enriquecer Mis clases Con materiales Que veo De otros lados Siempre Para mí Ahorita Me afana Mucho Mejorar Como profesor ¿Cuál es el detalle Por ejemplo Del que enseña En mi caso Si bien he estudiado En la universidad Voy a decirle Sinceramente Que El mismo estudio No me No me Genial Espero que Espero que Lo Consigas Pronto O algún día Les decía Que A veces En la misma Casa de estudios No te entregan Todo Y hay Algo que uno Tiene que ir Formándose Enriqueciéndose A lo largo De su experiencia Y entonces Eso Cada artista O cada profesional Lo va A traspasar A A sus clases A veces Es peleado Que Algunos profesores Tengan Algunos Incluso Algunos alumnos Son fanáticos De algunos De sus profesores Para anatomía Por lo general Este Tratar De practicar Este Mucha proporción Y quizás Anatomía Yo prácticamente Proporción Y gesto Esos dos Proporción Y gesto Porque Entre el medio De los dos Está la anatomía ¿No? ¿Por qué digo Que en el medio De los dos Está la anatomía? Porque Es un conocimiento Que hay ¿No? Es un conocimiento De formas De huesos De nombres Y apellidos De los De los músculos De Perú ¿No? Entonces De nada Va a servir Que yo sepa Anatomía Porque A cualquiera De los que estamos Aquí O a cualquier maestro Bueno Habrá Habrá alguna excepción ¿No? La mayoría Un médico Hasta un enfermero Sabe más de anatomía Que un Que un artista ¿No? Por sí Obviamente Nosotros Nos quedamos Con Con otro tipo De valores Agregados ¿No? Que nos permiten Pues este No sé A ver Digamos aquí ¿No? Que yo pueda Aquí no Acá Acá Con esto ¿No? Que yo pueda Jugar Con la forma ¿No? Ah Ah No No tiene que ver Con los dedos ¿Ah? No tiene que ver Con los dedos Porque Tenía un maestro Que no tenía Ni manos Tiene que ver Con la presión Nada más La presión Y sujetar Sujetar Bien el lápiz Este profesor Que no tenía manos Contaba Que perdió Sus manos Justo porque Trabajaba En una fábrica De papel Y Justo A sus veintitantos años Perdió Sus dos manos Las dos manos Las perdió Y No en su Como una manera De De sopesar Digamos La No la tristeza ¿No? Empecé a estudiar arte Y Le fue bien O sea Tenían las nociones Y Y se dedicó A eso ¿No? Poca presión Poca y mucha Y eso es práctica ¿No? Eso es práctica No más Sujetar bien El lápiz Es práctica ¿No? Con dos dedos Así pierda Mis manos Ya la idea La tengo En el cerebro No es las manos Eso Eso más depende De una mala Marca de mina Por lo general Tenían minas Baratas Y se rompían A cada rato Eran de colores Si vives en Perú En la zona Sur En un Distrito llamado Villa María del Triunfo Cerca De La zona De San Gabriel Justo Por donde hay una calle Donde hay unos Este Hay unos fumoncitos Que están en una esquinita Pero son tranquilos ¿No? Más abajito Ahí está mi casa Ahí está En Una Cochera Con portón negro Y tiene un logo Que dice Así Así Pintado Está con aerosol El club del dibujo Ahí Aquí enseño yo En En el espacio Que tengo Hola Alune Bienvenida Me gustaría ir a sus clases presenciales Pero son en Lima También puedo entenderte por virtual Solo escríbeme ahí por el inbox Para Una evaluación O unas clases desde básico O avanzado ¿No? Yo enseño básico Y avanzado Aquí está mujer Acá la nariz no me gustó Cómo le quedó Y a Ofei dice Yo hago escultura Con cerámica fría Ahora termino un trabajo Ah, qué chévere Azul Alune dice Las clases desde básico ¿Cuánto es? Depende Hay Morodo dice Cómo maneja usted Las proporciones Con las cabezas O de qué manera Para un principiante Con las cabezas Es lo más habitual Con las cabezas Es por lo general Lo más habitual Para practicar ¿No? O lo voy a volver mujer Este acá 200 Morodo dice ¿Cuánto hace directos Y cuánto duran Normalmente? Mmm ¿Cuánto de indices Son caras Las clases? No En virtual Estoy cobrando Un promedio De 15 soles La hora Que en Perú Más o menos Si es en Extranjeros Yo redondeo Más o menos A 10 dólares Por No Si Más o menos 10 dólares Dos horas Para peruanos 15 dólares 15 soles La hora Pero las clases Deben ser de dos horas O sea 30 soles la clase De dos horas Es el promedio Que cobro Ya Con confianza Link 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 Es de De Zelda ¿No? Como Ocho Yo soy del team Que tiene mala letra Porque hay otro team que si tiene buena letra 10.PRH Que algunos Se preocupaban bastante por la Si es del extranjero Por Paypal Si es de Perú Por Yape Normal El curioso dice Y enseñas dibujos y te realismo Claro Morodo dice ¿Cuáles son tus artistas referencia o de dibujo? ¿Cuál es? ¿Qué hoy voy? Dice ¿No se puede por tarjeta? Depósito Claro Para nada Los zurdos son buenos dibujantes Tarjeta por depósito A mi BSP me puedes depositar La verdad es rico Esta cara Está muy grande En relación a esta cara Aunque si fuera caricatura No importaría ¿No? No Quería ser un monstruo Ya se me va la hora Son 12 y media Bueno Muy bien Vamos a dejarlo hasta ahí Mañana continuaré un poquito Quiero hacer algo más de diseño de personaje Voy a ver si mañana lo planteo Gracias profesor Mañana tengo clases Ya me voy a que tengas buenas clases Este Más tarde Como se diría ¿No? Mañana continuamos Una segunda parte Diseño Y voy a ver si lo extiendo A diseño de personaje ¿No? Ya Vamos a practicar un poco De diseño de personaje Vamos a ver si preparo Algunos Algunas poses Como para Este Ver ¿No? Este Como añadir Ropa O artículos de armas Y pistolas Eso está bueno Sería bueno No lo entreno mucho Tengo que entrenar todo A las 10 10 de la noche Hora peruana Chicos Un abrazo Grande Nos vemos Gracias Urban Mira mis Dice Dibujando formas simples Estimado Tommy Siempre dibujando Pensemos Dibujando formas simples Formas simples Copiando Es Copiando Nada de calqueando Copiar Vea una imagen Que no sea muy complicada Y trata de copiarla ¿No? Respetando Respetando el parecido Al copiar ¿Por qué es bueno copiar? Porque aprendes Afinas tu observación ¿No? Y tomas más Más este Más concentración Acerca de los detalles ¿No? De facciones Y todas estas cosas Eso Es un excelente Punto de partida Para una vez Que uno quiera Empezar a hacer Sus clases De dibujo Se le va a ser Muy fácil Muy fácil Aprender a dibujar Muy bien chicos Y chicas Y chukis Nos vemos Cuídense mucho Un abrazo Cuídense Chau 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 Chau